... ... ¡Oy, oy, oy! ... ¡Ahí está! Creo que me tengo que hacer un grupo, ¿no? A ver... ... ... ... ... por las dudas le invito a él ahora sí muy bien vemos que chopazo elige a Liu Kang y Faxe Groxer suma indirectamente estamos haciendo salas libres ahí lo pongo acá está 20.000 personas muy bien arranca esta pelea ya los primeros golpes de parte de Faxe Groxer como error ese agarre chopazo crashing block ya zona de fatal para Choppy ahí logra la apertura chopazo 25% está complicado bien está muy complicado el chopazo un chipeo más y se lo lleva no casi se le hizo agua a Raiden match para Faxe Groxer muy bien round número 2 es lunes de misa Fabi ya es lunes ya de misa sí, sí, sí lo que pasa es que tuvo un impercance por eso arranqué arranqué ahora muy bien 24% tremendo tremendo muy lindo Raiden Raiden tiene Faxe muy bien lo lleva a Rikonai y se lo lleva se lo llevó nomás Faxe Groxer de Somos Mortal Kombat son FT3 chicos eh que pasa que no hay norte todavía igual quédate hecho paso quédate quédate si terminase está así se mete más gente del norte a ver la chica de ragnar a veces nos mandan unos nortes para que juegue con choc y está ahí acá un fire que tiene ganas de tirar crema está con nosotros el chilenito volado qué lindo a ver me escucha chilenito o subió nada más para para ver qué onda ahí para la mierda a la chepeza que te había sido se invité porque no podía hacer el grupo no podía no podía hacer invito a alguien random pero no sabía que ibas a aceptar tranqui tranqui estamos transmitiendo acá en la sala de libre cualquier cosa que querés meter estamos acá dale 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 no vemos chile bueno ahí está chilenito dios mío se lo está llevando muy muy sólido pero bueno creo que este tema de pines sufriendo estos pasos me parece por lo que estoy viendo ya está catar 2020 en la sala y lo que pasó de esta asocienda con el fin me parece sí 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 ahora ahora el que ha de 3 y 8 pasa no te gustamos un norte para que se les trae y si pasa que cuando hay norte es con sur es es tremendo es tremendo como está cacaroto gasto sí 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 como para el maestro paso está cacarotito chile no para que está frotito chile y ahora sí no expone muy bien Bueno, arranca este round Puede ser la última para el chopazo, no lo sabemos ¡Epa! Ahí logré la partida del chopazo ¡Uy, Dios mío! ¡Castigable, eh! ¡Muy bien, logra! ¡Qué linda apertura agarró el chopazo, eh! ¡Uy! ¡D2! ¡Uy, cómo rojo este interactivo! ¡Ya está en zona de falta crítico, Faxe! ¡Tremendo se lo llevó! ¡Muy sólido acá el chopazo, eh! ¡Muy lindo, eh! ¡Vamos con el round 2! ¡Listo, Kakaroto! ¡No lo pueden agarrar el chopazo, eh! ¡Se quiló, se quiló, eh! ¡Chopazo se quiló! ¡Uy, uy! ¡Pero qué manera de perder la oportunidad! ¡Me parece que era por el lag, me parece ahí, eh! ¡No pudo! ¡Bien! ¡Agarre! ¡Compartan el stream, chicos, eh! La dicen, tienen la data, que hay una sala libre en vivo Vamos a tirar una celeíta ¡Oh, sí, sí! ¡Mamita! ¡Impresionante! ¡Esta apertura con Fatal Blow! ¡Que se lo lleva, chopazo! ¡2 a 1! Todavía match point por parte de Faxe, eh! ¡Se despertó, chopazo! ¡Agarre! ¡Agarre! Estamos en este... Ya lunes... Lunes de misa En esta trasnoche ¿Cómo andas, Ángel? Agenzay, compartí el stream por ahí en los grupos Avisá que hay una sala libre Para la gente del norte Que el norte es temprano para ellos todavía, eh Allá son las... Las 9 de la noche, creo 9 y media de la noche ya, ¿no? ¡Ay, gracias por el ride, Chile! ¡Ay, qué es una moda, Chile! Que mañana Chile va a tener un evento Chilenito Volado, eh Team Chilenito versus Team Máximo Con versus bastante picantes, diría yo, eh Bastante picantes Sí, son las 10 menos cuarto Bien, bien Bueno, arranca esta pelea Agarre por parte del topazo Voy cap Agarre por parte del topazo Lindo, lindo castigo Por parte del topazo 27% Ahí creo que el lag No le permitió hacer esa... Ese castigo como corresponde Ya está en zona de fatal topazo Uy, bueno Match point por parte De faxe Mal ha terminado, lo dice Sí, Malater es muy bueno Ahí logra la apertura Chopazo En el rincón El rey El saludo para las 20.000 personas Gracias por el apoyo Siendo tras noche Estamos liderando Qué lindo, eh El sur más activo Que nunca Con el mortal kombat Ya está en zona de fatal El faxe, eh Una apertura Uy, sí, sí, sí Se lo... Uy, Dios mío Se le hizo agua Chopazo ahí, eh Muy bien Round final Muy bien Sabe que es un mínimo error Le puede costar la pelea A Chopazo Yo me tiraría un poquito más Para el zoneo A Chopazo, eh Sí Es Fanático de interactivo Faxe, eh Muy bien Ahí logra la apertura Y sí, fatal Se va con todo Tiene ganas de un Comeback Chopazo, eh Vamos a ver si lo logra Muy bien Está haciendo Trabajo de chipeo No más Uy, Dios mío Está muy difícil Sí, sí Se lo lleva Nomás Faxe Dos a uno Ahí nomás, eh Se le estaba complicando Las cosas A ese rey Chopazo, no te vayas, eh Que ahora en la próxima Te metemos con otro del norte ¿Sí? Sí, sí ¿Sí? Gracias.